Una imprudencia, una tontería, la verdad, que uno a veces no se da cuenta de las cosas que haces y el mensaje que podés transmitir, y obviamente aprovecho para AM también, que es un programa tan visto de la mañana, vuelvo a pedir disculpas, la verdad que fue una imprudencia, algo que no está bien, y obviamente, como hoy me decían, que tanto Marcos como yo, para mucha gente, y en algunos casos somos ejemplos de algo, en este caso no hemos sido ejemplos de nada, así que vuelvo a aprovechar para pedir disculpas, tal vez uno de la emoción, de estar con un piloto profesional y que te demuestra que su auto va a una determinada velocidad, en un tramo en el cual no había gente prácticamente, porque era en un horario raro y en un tramo de Panamericana, la emoción, uno siente una emoción estúpida, pero bueno, aprovecho para pedir disculpas, y obviamente ni estoy incentivando la velocidad, ni mucho menos, yo perdí a mi mejor amigo en un accidente de tránsito, así que sé muy bien de qué se trata todo esto, así que aprovecho para solidarizarme a las familias que están pasando por un momento así, y vuelvo a decir, si genera algún dolor a alguien o algún malestar, nada, son equivocaciones, uno aprende de las equivocaciones. ¿Has visto muchas críticas? No, 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 obviamente sí, hay gente que no le gustó la situación, pero bueno, tampoco puedo crucificarme, no, por suerte no pasó a mayores, y si uno aprende, ya digo, creo que todos algunas veces nos equivocamos, y por lo menos está bueno darse cuenta del error, no seguir cometiéndolo, y a toda la gente que me han criticado, seguramente también algo malo habrán hecho en algún momento, y por lo menos que recapaciten, está bien, a mí me ha servido, las lecciones a veces sirven.